De Pedro, al escenario del Parc Natural del Carre Casp. Respiraba durante el día, en este mes me he puesto un traje hecho de miel, es la hora del movimiento y desnudarme cuando se temple este invierno de acero. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más, déjalo ir, si no te va a arrastrar. Paseo firme cada mañana, que no se perciba mi fragilidad. Cada día el aire está más duro, espeso en cada boca nada, nadie saluda al otoño. Soy transparente ante los ojos, me muevo ciego en esta luz que baña el año nuevo. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más, déjalo ir, si no te va a arrastrar. Déjalo ir, déjalo marchar, tienes algo que te pesa de más, déjalo ir, si no te va a arrastrar.